Fue una sesión muy positiva, se desahogaron, se evacuaron muchos expedientes con despacho, muchos expedientes del Invitán con modificaciones de lo que eran las ordenanzas anteriores de compra de terrenos o de regularización de terrenos. También se aceptó una donación con cargo que hizo el Superior Gobierno de la provincia. Se aprobó, se ratificó en realidad el decreto 434, por el cual el Departamento Ejecutivo otorgaba una serie de beneficios a los contribuyentes de Concordia, además de muchos expedientes de trámite con resolución que tienen que ver con pedidos de informe para distintos contribuyentes de Concordia que pidieron planes de pago, como también así el otorgamiento de planes de pago a otros contribuyentes que ya se venían tramitando. Una sesión distinta a lo que se trató de respetar los distanciamientos sociales que plantean las normativas nacionales respecto a los temas sanitarios. Bueno, tratar de sí seguir sesionando en el recinto del Consejo, que es lo más propio del Consejo, y consideramos que es importante que se mantenga y se sostenga en este tiempo. Y bueno, siempre respetando todas las normas sanitarias y todas las normas establecidas, tanto por el Gobierno Nacional, provincial y los decretos municipales. Nosotros nunca dejamos de trabajar en comisión durante todo este periodo, por eso también la gran cantidad de despachos que había en esta sesión. Vamos a seguir trabajando en comisión, en comisión lo hacemos bajo las dos modalidades, virtual y presencial, y mantener el día tradicional de sesiones, que es el día jueves, bajo la modalidad, digamos, que implementamos hoy en función de la pandemia que aqueja a nivel mundial.